Hola mis amores, yo soy Judy, bienvenidos una vez más a mi canal. Quiero darle las gracias a todos por el amor y el apoyo que siempre me brindan. Gracias, gracias de verdad. Hoy les traigo el mensaje guía para el signo de Tauro. Tauro y todos los signos del Zodíaco. Esa personita especial para ustedes, Tauro. Vamos a ver cómo están las energías para todos ustedes. Vamos a ver, vamos a pedirle a los guías, seres de luz, ángeles, guardianes, ángeles, guardiáneles, también arcángeles, al universo. Que nos den esa guía, que nos digan cómo va a ir todo para ustedes, Tauro, con respecto a esta personita especial y el signo que le corresponda. ¿Verdad? Vamos a ver, vamos a empezar Tauro con Tauro. Tauro es las personitas que han nacido desde el 20 de abril a el 20 de mayo. Así es que bueno, vamos a ver, vamos a respirar, vamos a, bueno, no es un interactivo, pero vamos a relajarnos, a ponernos cómodos. Vamos a disfrutar, ¿verdad? Y vamos a esperar, vamos a buscar el signo que le corresponde a ustedes con la pregunta. Es decir, Tauro pregunta por Géminis, Tauro pregunta por Capricornio. Se le dará la información de Tauro con todos los signos, ¿verdad? Para que ustedes puedan ampliar esa respuesta que andan buscando, encontrar respuestas, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a barajar, vamos a partir en dos, Tauro y Tauro. Vamos a ver las energías principales, está la templanza y está el carro, ¿verdad? Aquí es un, una buena, un buen corte. Quiere decir que yo espero que la tirada también sea lo más favorable posible. Aquí hay amor, hay ganas de avanzar. Acuérdense que esto es en el amor. Mensajes guía en el amor para Tauro con el signo de Tauro, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que está quedando atrás, todavía influyendo el presente. Bueno, aquí puede ser que uno de los dos sintió más amor que el otro, dio más que el otro. Uno de los dos amó más que el otro, ¿verdad? Se entregó más. Aquí hay una ruptura en este momento. Aquí hay una ruptura, ¿verdad? Una ruptura importante. Aquí puedo ver que con firmeza sí va a haber algún, algo, acuérdense que esto es para hasta el final de septiembre. No sé si lo dije al principio. Es futuro inmediato, ¿verdad? De ahora lo que queda a final de septiembre. Vamos también a ver, vamos a ver, a tirar otra cartita para, porque sale aquí en la relación, en la posición, sale el colgado. El colgado quiere decir que hay un alejamiento en la comunicación. No, hay un distanciamiento en la comunicación en este momento, pero las cosas van a empezar a fluir. Claro que sí, va a haber una reconciliación. Bueno, yo digo que en este mes puede haber algo, algo muy pequeño, tal, un texto o algo así, pero ya a principios del mes que viene o en el mes de octubre, en general, podemos ver ya comunicaciones y tal vez ya tratando una reconciliación, una nueva reconciliación. Qué bonita es carta, donde hay una esperanza siempre muy, muy, muy bonito ver, ¿verdad? Vamos a ver ahora con el oráculo de la gitana. A ver qué información extra quiere darle. Aquí hay amor, ¿eh? Esta persona siente mucho amor por ustedes. Yo creo que esta persona siente que dio más que ustedes. Esto es lo que yo puedo ver. Siente que ustedes no dieron al máximo. No dieron lo máximo. Esta persona siente que dio todo, todo y no recibió la misma, el mismo apoyo en la relación que ustedes. Vamos a ver cuál es el mensaje extra que da el oráculo de la gitana. Vamos a ver a ustedes Tauro y Tauro. Aquí es boda. Lo que quiere decir es que muy, bueno, aquí sale el emperador y sale el juicio. Eso puede ser boda, creo que sí. Esos son avances muy importantes con firmeza. Pueden ser convivencias también. Aquí se va a estar hablando de compromisos. Esto es una opción, no. Sigo diciendo opción porque acabo de grabar un video. Esto es una tirada donde podemos ver cómo las energías están a flor de piel. Cómo está la relación, cómo está el deseo. Este distanciamiento es temporario porque sí, porque sí es temporario. Así es que, bueno, mucha felicidad de Tauro con esa personita especial del signo Tauro, ¿verdad? Porque yo veo avances aquí, si no, en el mes, ya lo que queda del mes de septiembre para principios del mes de octubre. Muchas felicidades, Tauro, con esa personita Tauro. Vamos a ver ahora Tauro con Géminis. Vamos a ver qué dicen los seres superiores, el universo. ¿Qué mensaje le dará a ustedes para estos días que quedan todavía de septiembre? ¿Qué le traerá a ustedes Tauro con ese signo de Géminis? Bueno, yo no hice Aries. Aries lo vamos a hacer a la final. Eso es lo que vamos a hacer, que vamos a empezar cada signo y vamos después a ir haciéndolo hasta así correspondiente. El signo de Aries será el final antes de, porque ya hicimos Tauro y Tauro. Así no hay confusiones, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora Tauro con Géminis. Géminis, vamos a ver, piensen en esta personita Tauro, en esta personita que ustedes tienen en su corazón, que es un signo de Géminis. ¿Qué viene futuro inmediato? ¿Cuál es la energía que les envuelve? Ok, aquí firmeza, un corte bello, hermoso. Aquí hay cambios, avances, firmes. Ok, aquí se quiere, claro que sí, aquí se quiere un avance, se desea un avance. ¿Qué es lo que está en el pasado todavía? Aquí parece que alguien quiso ir a buscar nuevas cosas. Esta persona piensa mucho en ustedes, mucho en ustedes. Aquí me podría estar hablando de que el que quiso salir como fue la otra persona por la que ustedes piensan. Aquí viene un cambio, viene un cambio de un triunfo, ¿verdad? Porque sí, este mes no. Este mes yo veo de que no habrán avances, lamentablemente no. Veo que todavía van a estar tratando de hacer cambios, cambios para que hayan avances. Pero no, las cosas van a estar muy calmadas. Yo aquí veo que muy claramente están en negociaciones aquí, ¿verdad? En este mes. Pero ya para el mes que viene, Tauro con Géminis, habrán un adelanto más positivo. Esta persona sí puedo decirle que está siempre pensando en ustedes, Tauro. Géminis siempre está con ustedes en la mente. Vamos a ver la información extra que dan el oráculo de la gitana. ¿Verdad? Oráculo de la gitana. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí dice, doctor. Muchos de ustedes van a estar sintiéndose un poco depresivos porque, bueno, las cosas no van a salir como ustedes quieren. Tal vez este mes vienen discusiones otra vez. Traten de evitar situaciones de encuentros. Aquí yo veo que van a estar visitando a doctor por sentirse bajo, bajoneados, sentirse con poco deseo de ánimo, sentirse que no pueden dormir, depresivos, etc. Así es que a muchos de ustedes lo verán en esa situación. Pero ya para el mes que viene las cosas serán mejor. Vamos a ver ahora Tauro con Cáncer. Vamos a ver, Tauro con Cáncer, cuál es la energía que estamos viendo a ustedes en estos días que quedan en septiembre. ¿Verdad? Del 2019. Vamos a ver cuál es la energía, cuál es el mensaje de los seres superiores de ustedes. ¿Verdad? Del universo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el corte. El corte está el colgado y está la fuerza. Lo que quiere decir es que aquí hay un distanciamiento. Aquí hay un distanciamiento, pero se quiere. Se tiene muchas fuerzas para avanzar. Se quiere avanzar. Pero ahora mismo la otra persona está no receptiva. No está dando ni está recibiendo. Está alejado o está alejado. ¿Verdad? Hay que esperar. Esperar. Puede ser una tercera persona aquí en esta opción. ¿Ok? Aquí por justicia veo que todavía esta persona está muy firme en su decisión. Esta persona no cree en la relación. No cree en ustedes por algo. Vamos a ver qué más. Pero sí puede venir un pequeño avance. Aquí hay amor. A pesar de las cosas, viene un pequeño cambio. Hay amor. Hay amor. Las copas, el agua, las emociones. Ustedes les gustan mucho como mujer, como hombre, como persona. Aquí hay amor. La llama está encendida. Aquí yo puedo ver también que la reconciliación sí se va a dar. Va a haber un avance importante ahora en los días que queda de septiembre. Qué bueno. Me alegro mucho que a pesar de que esta persona sienta estas cosas como que se le están ocultando, como que no cree en la relación, está firme en que no cree en que se le oculta algo. Cuando no sale de esto vendrán avances, avances importantes, ¿verdad? La reconciliación y la emperatriz son cartas muy positivas. Y yo me atrevo a decir que es seguro que esto va a pasar algo. Va a pasar de aquí a finales de septiembre. Vamos a ver ahora el mensaje que da el oráculo de las gitanas, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está la prisión. Aquí puede ser, muchos de ustedes se pueden estar sintiendo atrapados en esta situación. Como que no pueden avanzar sin esta otra persona. Esta otra persona puede sentir lo mismo. Puede sentir que está atrapado en este sentimiento, ¿verdad? Que aunque teme, ama, entonces está atrapado. Esto es para los dos o para uno de los dos. Se sienten que no pueden avanzar, que no tienen otra salida, solamente ustedes o ustedes con ello. Es una carta un poco fuerte porque, ¿verdad? Nadie se quiere sentir atado a nadie, que no pueda tener más opciones o no pueda seguir adelante sin esa otra persona. Pero también es bonito, tiene su lado bueno y su lado malo, ¿verdad? Si no es correspondido, claro. Vamos a ver ahora a Tauro con Leo. Vamos a ver, Tauro con Leo, cuál es la energía que trae para ustedes los seres superiores, los ángeles guardianes, el universo. ¿Cuál es ese mensaje que quieren que ustedes reciban, verdad? Del más allá. Vamos a ver a Tauro con Leo. Vamos a ver, vamos a barajar, vamos a barajar y vamos a cortar. Aquí vienen comunicaciones, avances y avances muy importantes. Sí, aquí ya el corte me lo dijo todo. Aquí se quedó atrás la fuerza, el amor. Aquí uno dio más que el otro, se entregó más que el otro. Puede estar hablando de que hay una familia de por medio. Vienen avances, claro que sí. Pueden venir avances en esta relación entre Tauro y Leo. Esta persona que ustedes preguntan que es el signo Leo, está pensando en un avance. No sé qué tipo de avance, vamos a ver con firmeza. Esta persona va a avanzar, pero lentamente. ¿Por qué? Porque hay amor, porque tiene muchos sentimientos, porque a pesar de los altos y bajos, esta persona siente mucha afinidad con ustedes, porque se siente completo, completa. ¿Ok? Vamos a ver cuál es el mensaje extra que da el oráculo de la gitana. Aquí está el suspiro. Ustedes van a estar suspirando. A pesar de las cosas que estén dando lentas, esto va a ser algo muy bonito para ustedes, algo muy esperado. Van a estar felices, van a sentir, de verdad que se van a sentir muy, muy felices. Esto es algo muy esperado, algo muy deseado. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Que aquí viene una reconciliación, avances pequeños, pero van avanzando poco a poco. Y a ustedes esto le va a traer mucha felicidad. Así es que Tauro con Leo, muchas felicidades. Vamos a ver ahora Tauro con Virgo. Tauro con Virgo, piensen en esa personita especial Tauro, del signo Virgo. Vamos a ver cuáles son las energías para ustedes en estos últimos días, ya de septiembre. ¿Qué les trae a ustedes la suerte, las energías, el universo? ¿Verdad? ¿Cuál es el mensaje de sus seres superiores para que ustedes estén preparados sobre ustedes y Virgo? Tauro y Virgo. Vamos a ver, aquí está el corte. Aquí hay una relación donde hay mucha pasión. Aquí hay mucha pasión entre los dos. Aquí se siente, se vibra, se disfruta mucho la intimidad. Ok, hay amor también. Claro que sí, claro que hay amor. ¿Qué es lo que está pasando que está todavía influyendo en el presente? El amor. Bueno, pueden haber familias de por medio, pueden haber terceras situaciones. Aquí vienen comunicaciones porque esta persona se va a comunicar. Claro que sí. Esta persona quiere algo firme, quiere algo, un compromiso, quiere que se comprometan, quiere un avance importante aquí en la relación. Y vienen cambios para un triunfo total. ¡Qué bonitas cartas! Tauro con Virgo. ¡Wow! ¡Felicidades sinceramente! ¡Qué tirada tan preciosa! Yo voy a ver ahora cuál es el mensaje que le dan las cartas, el oráculo, ¿verdad? Los ángeles, guías, esos seres superiores a ustedes. Aquí viene alegría, lo que les estoy diciendo. Vienen avances importantes, vienen cambios, viene alegría, viene felicidad, vienen celebraciones. ¡Amén! ¡Qué bueno que las cosas se puedan manejar así! Donde haya amor, ¿verdad? Y que uno pueda ser honesto con el otro mutuamente. Y que las cosas sean por amor, ¿verdad? Sentir miedo a perder ese ser querido, esa persona que amamos, que tanto no completa, que sentimos que no podemos seguir sin esa persona, ¿verdad? Esa alma que ha pasado por nuestra vida a darnos o a enseñarnos algo. ¡Qué bonito! Vamos a ver cuál es el mensaje que dan, que dan... Bueno, yo creo que ya saqué el mensaje, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos ahora de una vez a Tauro con Libra. Vamos a ver cuál es la energía que está aquí controlando, ¿verdad? Estos últimos días, ya de septiembre del 2019, para esta relación entre Tauro y Libra. Vamos a ver, vamos a preguntar cuáles son las energías que esos seres superiores, ángeles, guías, seres de luz, no den esa respuesta, ¿verdad? El universo, claro que sí. Vamos a ver el corte. Aquí está la templanza y está el Papa. Lo que quiero decir que aquí hay muchas decisiones importantes que tomar. Aquí hay que poner en la balanza... Estamos poniendo decisiones en la balanza, que ambos. Aquí hay amor, pero también hay decisiones que tomar, ¿ok? Hay decisiones que tomar. Vamos a ver qué dicen las cartas en el pasado. ¿Qué queda en el pasado? Aquí parece que hubo la oportunidad de un avance importante, ¿verdad? Pero quebró. Se... No avanzó. Se frustró. Y lo que hizo fue que esta persona se alejó. Esta persona se alejó con un dolor. Se alejó con un sacrificio. No lo hizo queriendo, tuvo que hacerlo. Pero hay amor, hay mucho amor. Hay mucho amor. Hay fuerza, hay amor. Un amor verdadero. Un amor que a veces hay que hacer esto para uno recapacitar, para uno saber lo que uno realmente quiere. Y saber lo que otra persona quiere, porque a veces este ser no hace sufrir tanto, que uno dice, bueno, tal vez no me quiere nada, ¿verdad? Y uno se aleja con dolor, claro que sí, pero uno lo hace por un bien. Esta persona anda buscando un nuevo comienzo, pero realmente esta persona se va a dar cuenta que nada más va a encontrar tristeza, dudas allá afuera. Y esta persona vuelve otra vez a un cambio. Cambia la situación otra vez y vuelve otra vez un avance con ustedes. Aquí esta lectura para Tauro con Libra. Hay un avance importante aún en septiembre, claro que sí. Aquí vienen avances muy importantes. Yo me atrevo a decir que sí, claro que sí. Vamos a ver cuál es el mensaje extra que le dan a ustedes el oráculo de la gitana. ¿Qué es lo que le va a decir a Tauro con Libra? Vamos a ver, vamos a ver un mensajito extra de la lectura tan bella que ha salido. Aquí está el enemigo. Lo que quiere decir es que aquí esta persona se ha dejado influenciar de personas que solamente quieren dañar. Aquí ha habido terceras personas con la luna, claro que sí, pero esta persona va a encontrar una forma, por la que ustedes se están preguntando, que es el signo de Libra, de encontrar esa realidad. Esta persona va a irse por los sentimientos. Esta persona no se va a llevar más de cosas que están haciendo daño en la relación. Aquí vienen avances importantes. Yo me atrevo a decir que sí. Y el enemigo va a quedar atrás porque aquí hay amor, un amor muy puro y muy sincero. Así es que muchas felicidades para ustedes, Tauro y Libra. Vamos a ver ahora Tauro con Scorpio. Vamos a ver las energías que le está moviendo a ustedes en esta relación de amor. ¿Verdad? Mensaje guía de los seres superiores. Vamos a ver cuál es el mensaje, el mensaje de amor en estos últimos días que quedan ya de septiembre. Vamos a ver. Aquí está la luna y está la firmeza, la justicia. Lo que quiere decir es que esta persona sigue firme en sus dudas. La otra persona por la que ustedes preguntan duda de muchas cosas. Sigue pensando que hay cosas ocultas. Sigue pensando que aquí hay muchas cosas que trabajar y que es muy difícil la relación. Eso es lo que está pensando, ¿verdad? A ustedes Tauro con Scorpio. Vamos a ver lo que está quedando atrás, el amor. El amor está quedando atrás porque esta persona está sufriendo. Está queriendo ya tirar toalla. Está queriendo ya no sentir ese amor. Aquí hay una tercera persona en medio. Ok, esta persona quiere un nuevo comienzo, quiere avanzar. Quiere avanzar en la vida, pero realmente lo va a traer de vuelta solamente algo que es muy importante. El sentimiento puro y sincero que tiene por ustedes. Ahora mismo yo veo que esta persona está lidiando con otra situación, con otra persona. Sea para bien o para mal. Aquí es quien puede más. Es una situación que esta otra persona está pasando en este momento con otra persona. Puede ser una hermana, la amante, quien sea, la esposa. Esta es una relación donde hay tres personas. Hay tres situaciones aquí. Así es que si vienen avances en el mes de septiembre puede haber muy poco porque yo lo veo a ustedes que se van a sentir tranquilos. Por lo menos van a sentirse tranquilos. Esto me dice que va a haber un pequeño avance, pero ya en el mes de octubre el avance va a ser totalmente para celebrar. Ok, para celebrar. Esta persona va a querer un nuevo comienzo. Claro que sí. Vamos a ver cuál es el mensaje que le dan la guía a ustedes a Tauro con Scorpio. Ese mensaje que necesitamos saber, ¿verdad? Que viene directamente del más allá de ellos. Aquí viene la suerte. Lo que quiere decir que la suerte te está acompañando, Tauro, con este signo de Scorpio. Aquí viene suerte. Aquí vienen movimientos positivos. Vienen movimientos que te van a dar alegría. Te va a dar más fe. Te va a dar mucha esperanza de seguir luchando por esta persona. Así que muchas felicidades para ti, Tauro, con este signo tan lindo que es Scorpio, ¿verdad? Pero, Scorpio, hay que tenerle cuidado porque Scorpio es un signo muy rencoroso. Es un signo que vengativo también. Son personas que les gusta la venganza y no es buena. Acuérdense que la venganza es mala. Es el peor enemigo que podamos tener. ¿Ok? La venganza no es buena. No es buena. Vamos a ver ahora, pero son personas lindas. Los Scorpianos son personas muy sentimentales, muy románticas también. Bueno, vamos a ver Tauro con Sagitario. Vamos a ver cuáles son las energías. Energías. Vamos a barajar las cartas. Tauro con Sagitario. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ocultar aquí. Dudas, pero hay amor. Hay dudas. Hay deseos de saber lo que está pasando. Nos sentimos frustrados porque hay amor, pero sabemos que algo se nos está ocultando. Vamos a ver ahora qué es lo que está quedando atrás, pero está todavía en el presente. La fuerza, la fuerza, lo que quiere decir es que aquí hubo uno que dio más. También puede ver una familia de por medio, una familia donde hay hijos, donde hay lazos, ¿verdad? Aquí, esta persona por la cual ustedes preguntan qué es signo de Sagitario, está con mucha fe, con mucha fe de que las cosas puedan avanzar. Ok. Esta persona tiene fe de que las cosas avancen. Tiene esperanza. Pero aquí hay otra persona en medio. Aquí hay otra persona en medio. Ok. ¿Pero van a haber comunicaciones en septiembre? Sí, van a haber comunicaciones por lo menos en septiembre. Esta persona quiere encontrar esa satisfacción, necesita comunicarse con ustedes. Esta relación va a avanzar con ustedes dejando atrás la suma sacerdotisa. Esta relación queda atrás. Ok. Y avanza con ustedes a comunicaciones. Vamos a ver el mensaje que le da a ustedes el oráculo de la gitana. Vamos a ver qué dice el oráculo de la gitana para ustedes, mis queridos Tauro, con ese signo de Sagitario. ¿Verdad que sí? Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está el viaje. Lo que quiere decir es que aquí pueden haber encuentros, pueden haber viajes. Aquí también me muestra mucho. Sí, aquí pueden haber viajes. La verdad que sí, con el carro aquí avances. Lo que también me quiere decir con esto de viaje es que pueden haber avances. Es como el carro, avances. Avances súper, súper exitosos. Acuérdense que cuando uno va de viaje, uno se pone bonito, prepara maleta. Todo es excitante. Así es que esos son los avances que se pueden ver ahora en septiembre. Yo no espero mucho. Yo espero ahora en septiembre comunicaciones, pero que le van a traer muchas satisfacciones a ustedes. Sinceramente, muchas satisfacciones. Vamos a ver ahora a Tauro con Capri. Vamos a ver cuál es la energía de Tauro con Capri. Esa personita especial tuya, Tauro, que es de signo de Capricornio. Avances, viajes, encuentros. ¡Wow! Cómo se volteó esa carta. ¡Wow! Vamos a ver. Vamos a barajar Tauro con Capricornio. ¿Cuál es la energía? ¿Qué es lo que le estamos viendo en este mes? Vamos a ver. Aquí está el amor y el triunfo. ¿Qué podemos más querer? Que se nos ame y que triunfemos con esta persona. Que seamos correspondidos. Que seamos respetados. Que seamos queridos, amados. ¿Verdad? Y que la otra persona pueda sentir igual. Eso es una bendición. ¿Verdad que sí? Que la otra persona se pueda sentir que también es amado y que es querido. ¿Qué es lo que va quedando atrás? Esta persona va dejando a alguien atrás para una reconciliación con ustedes. Capri deja a alguien para ustedes, para una reconciliación con ustedes. Ustedes están en la vida de esta persona. Quieren una relación con ustedes. Ustedes les gustan, les levantan el sentimiento, le alborotan la pasión. No, es algo, wow, con firmeza. Aquí puede estar hablando de que esta persona está tratando con una esposa o una ex importante. Aquí me habla también de que esta persona puede estar todavía casado, tal vez pasando por un divorcio, pero está firme en la vida de ustedes. Claro que sí. Muy bonito. Esta persona queda afuera. La tercera persona va quedando afuera. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti, Tauro, con Capri. Vamos a ver. Vamos a barajar. Y vamos a ver cuál es el mensaje que da el oráculo de la gitana. Para ustedes, aquí viene... Contento. ¡Wow! Aquí viene la alegría, la felicidad, la diversión. Aquí viene el pasarla chévere, excitantemente bien. Aquí es un avance en la felicidad. Van a ver encuentros. ¡Wow! 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 El tubo está a flor de piel en esta de Capri con Tauro. ¡Wow! Bueno, vamos a ver ahora Tauro con Acuario. Vamos a ver cuál es la energía. ¿Cuál es la energía que está moviendo este signo de Tauro con Acuario? ¿Verdad? ¿Qué es lo que viene para ustedes? ¿Qué es lo que ustedes pueden esperar? Vamos a pedirle a esos seres superiores, a el universo, que le den esa guía, que le den esa información, ¿verdad? Que ustedes necesitan para que no les lleguen cosas de sorpresa. Aquí viene firmeza en la relación Benetriunfo también. Claro que sí, aquí vienen avances en el mes de septiembre. Claro que sí. Aquí yo veo que uno dio más que el otro. Pueden haber familias de por medio, situaciones de medio. Aquí puede ser que esta persona quiera un nuevo comienzo, pero realmente en este momento no puede. No puede, hay terceras situaciones y no le permite avanzar. Esta persona está haciendo esto, alejándose como con un... Es un sacrificio, no es fácil. Ok, esta persona está haciendo un sacrificio. Ok, así es que vienen después cambios. Cambio con firmeza porque hay amor, a ustedes les gusta mucho, pero no por el momento. Yo diría que octubre, noviembre, ya ustedes pueden ver un cambio importante aquí. ¿Verdad? Pero bueno, ya sabemos que esta persona así no quiere. El amor, sale la fuerza, el nuevo querer de avanzar, pero lamentablemente no pueden. Tienen que esperar un cambio. Ok, tiene que haber un cambio aquí. Vamos a ver qué dice el oráculo de la gitana. A ver qué mensaje dan para ustedes. Tauro con acuario. Vamos a ver cuál es el mensaje que quieren que ustedes sepan, que es muy importante. ¿Verdad que sí? Vamos a ver. Ok, aquí dice habitación. Ok, habitación. Aquí me muestra que pueden haber muchos encuentros. Encuentros íntimos. Claro que sí. Aquí van a estar pasando mucho tiempo dentro de sus casas también. Esta dos semanas van a estar ustedes esperando noticias, esperando qué es lo que va a pasar, guardando el comentario. Lo vi aquí, lo vi en estadisco. Se están guardando. Se están guardando en el sitio sagrado que es un hogar, la casa, tu habitación. Así es que ustedes están como esperando tranquilo a ver qué es lo que va a pasar. Ok, yo veo avances. Claro que sí. Así que muchas felicidades para ustedes con acuario, Tauro. Ok, vamos a ver ahora Tauro con Pisces. Vamos a ver cuál es la energía que está gobernando, que está moviendo estos días que quedan de septiembre. Con esta personita para ti importante, Tauro, que es el signo de Pisces. Vamos a ver, vamos a barajar y vamos a ver cuáles son las energías para Tauro y Pisces. Cuál es el mensaje que dan los seres superiores, el universo. Bueno, aquí hay otra persona en medio. Aquí hay una tercera persona. Puede ser una hermana, un amante, un amante. ¿Verdad? Hay situaciones fuera de control, que están fuera del control de nosotros. ¿Qué es lo que está saliendo? Bueno, aquí todavía hay dudas, hay situaciones donde se tienen que tratar, hay cosas que no se han tratado. Esto es con Pisces, ok, con Pisces. Así es que muchas dudas. Aquí hay una tercera persona. Esta persona siente de su avanzar, pero no puede porque tiene todavía aquí muchas dudas en su cabeza. No sabe ni siquiera lo que quiere. Hay amor y puede ser que sea casado, puede ser que sea una relación de tres. Pero es una persona firme y tiene sentimientos nobles para ti. Esta persona tiene miedo de avanzar, pero tiene miedo también en una comunicación. Parece que no puede ahora mismo, porque ahora mismo no puede. Está resolviendo situaciones con otra persona y en este momento realmente no puede. Pero sí piensa en ese avance, sí piensa en ese sentimiento y en esa firmeza. Vamos a ver qué dicen los oráculos de la gitana. Vamos a ver qué dicen a ustedes, Tauro. ¿Verdad? Para estas dos semanas que faltan, estos días que faltan todavía de septiembre. Con esta personita que está todavía paralizada o paralizada en una situación que está resolviendo de depresado. Y todavía no logra resolver. Aquí está la mariposa. Lo que quiere decir es que la... Oh, la friaridad. Aquí parece que estamos bregando con una situación donde hemos sentido que la otra persona no ha tratado frío, fría. O sea, aquí hay un sentimiento mucho de que se nos trata fríamente. ¿Verdad? Un sentimiento es un sentimiento, pero sí van a haber avances en estos días, sí. Ya para terminar, Tauro, vamos ahora con Tauro y Aries. Vamos a ver cuál es la energía. ¿Qué quieren esos seres superiores que ustedes sepan? ¿Cuál es el mensaje para estos días? ¿Qué es lo que quieren que ustedes sepan? Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está la torre y está el diablo. Aquí no hay avances. Ok, yo puedo decirle que no. Esto es algo aquí de energía negativa. Bañito de leche con sal, búsquenlo en mi canal. Se explica todo del principio al final. ¿Verdad? Aquí hay negatividades, cosas que todavía hay que sanar, hay que romper. ¿Qué es lo que queda atrás? Hay otra persona en medio que va quedando atrás. Esta persona está lejos. Parece que esta persona por la cual usted le pregunta, que es de signo de Aries, está lejos. Ok, Tauro. Esta persona está lejos y hay poco, poco, ¿verdad? Pero se siente deseo. Aquí pueden haber conversaciones en redes sociales muy exóticas, muy íntimas, con mucha pasión. Aquí hay amor también. Quiere decir que ahora mismo puede haber, no hay un avance, pero pueden haber llamadas o pueden haber situaciones donde ustedes van a saber que esta persona, si le deseáis, les quiere. Ok, a pesar de todo, esta persona queda atrás, es como una esposa, una persona donde significó mucho para Pisces. Va quedando atrás. Ok, así es que, ¿qué le puedo decir? Esto viene con lentitud, viene lento, pero viene seguro. Aquí le voy a dar el consejo, el consejo del oráculo de la gitana. Vamos a ver cuál es el mensaje de este oráculo para ustedes. Tauro con Aries. Vamos a ver. Aquí sí puede haber, pero yo diría que en este mes, con esas negatividades, tienen que bañarse para que puedan cambiar. Tal vez así pueda haber un encuentro por lo menos o recibir algo bonito de la parte de la otra persona. ¿Verdad? Que nos dé por lo menos esa certeza de que sí hay amor. De que sí hay amor. Vamos a ver cuál es el consejo. Aquí sale el amante, amante. Aquí, este, yo sé que hay tres personas. Yo puedo sentir que para muchos de ustedes que están con una persona de Pisces, Tauro, hay una tercera persona. Y lo que quiere decir es que ahora mismo ustedes tal vez están haciendo el rol de amantes. Pero bueno, esto es temporario. Aquí yo veo que las cosas pueden, aquí hay celebraciones, alegría. Tensen tranquilos porque esto no es lo peor. Lo peor ya pasó, ya pasó. Aquí pueden, la otra persona por la cual ustedes preguntan, el signo Aries, puede estar pasando por un divorcio, una ruptura. Y ahora mismo no puede avanzar como quiere. Ok, pero ustedes se van a dar cuenta que esa persona sí está receptiva, sí está ahí para ustedes, aunque no avance como ustedes quieran. Ok, así es que, ¿qué le puedo decir? Aquí termino con Tauro. Voy a ir subiendo hoy y mañana. Estoy trabajando en esto ya para mañana, final del día. Creo que ya terminaré todos los signos. No se desesperen, todos van a salir al aire. Todos. Yo le prometo que de hoy a mañana, todos saldrán al aire. Así es que los quiero mucho. Bendiciones para todos ustedes. La verdad que los quiero muchísimo. Les deseo mucha paz, felicidad, amor, siempre. Los quiero con todo mi corazón. Hasta la próxima. Y que Dios me los bendiga. Amén. Amén.